¿Qué onda, mando de Watford Games? Bienvenidos al Watford Show. El día de hoy tenemos a un camarada especial que los que escuchan el podcast, pues ya saben quién es. El buen Dev Head. Oscar Franco, ¿cómo estás, men? Sí, ¿qué tal, Mileps? Pues, ¿qué tal? Saludos a todos. Y pues, ahora sí nos tocó aquí estar en el show. Y bueno, pues, ojalá nos estén siguiendo en el podcast. Ahí hemos ya tenido unas participaciones. Y pues, de nuevo, gracias por la invitación. Visitando a los jodidos, ¿no, Oscar? Ah, vale, estoy bien. No, pues ya por fin se nos hizo que vinieras, güey. Y ahorita vamos a hablar de esta joya que nos hizo favor de traer el buen Oscar. Como también varios de su colección Street Fighter. ¿Tú qué onda, güey? ¿Todo bien o qué? No, chido. La verdad, un placer tener aquí el Oscar ya para que la gente lo conozca. Era como parte del staff, pero pues la banda nomás lo conocía por la voz. O sea, solo conocían esa elegante voz. Desde diciembre ya tengo su banner y nunca lo había podido usar. Pues, banda, comenzamos. Pues esta semana estuvo medio, no sé, no hubo tantas noticias, pero pues cosillas interesantes, ¿no? Como que de buenas a primeras, Square Enix nos saca un port de Chrono Trigger en Steam. Sí, así es, así como de la nada, así como, ahí les va. Y aparte de todo, que además se llama Definitive Edition o algo así, y que te la tratan de vender como esa versión definitiva, vaya. Como esa versión que todo, que es la que se debe jugar, ¿no? Cuando, pues la verdad es que no, que es el pinche por horrible este de iOS, ¿no? Se había notado ni un día en cuanto ya se descubrió, pues, que realmente, como dices tú, es un port de esta versión de iOS, de móviles. Y además, pues ahí sí tiene un par de retoques, pero que totalmente está desfasada, que se ven los bordes, todo el pixel art se desvanece. Es como si le metieran un filtro de esos piteros de Super Nintendo, de Eagle y todos esos, y luego la volverán a estirar. Entonces, este, se ve súper piterísimo. Pero, pues, lo que sí es que hizo ese anuncio es que puso como otra vez en la mesa y de moda el tema de Chrono Trigger, ¿no? Sí, de hecho el William me decía que él, que él, o sea, se le pasó por la cabeza comprarlo, y dice que vio que costaba 300 pesos. Así es. Yo le dije, pues, el juego, por lo que es, güey, debería costar unos 3 mil, güey, para que no cualquier animal le pusiera sus dados encima, güey. ¡Ase no lo compré! Pero no, no es cierto, fíjate que eso que hizo Oscar se va a hacer muy interesante y por eso también lo tenemos aquí en la mesa. Que, pues, qué bonito, ¿no? Que en 2018 Chrono Trigger haya sido trending topic, al menos por un día. Eh, que, que es una serie, pues, que también ya habíamos venido hablando de ella porque, pues, se nos negó en el SNES Classic Edition, ¿no? Bueno, pónganse a pensar cuántos millennials, güey, que nunca en su perra había bien escuchado Chrono Trigger, dijeron. Ah, pues, dicen que es el mejor RPG, pues, vamos calándolo. O sea, eso es algo, pero, más allá de que la versión esté bien culera y la chingada, pero el solo hecho de que la banda, que su perra había bien escuchado Chrono Trigger, ya sepa qué es, güey, es algo muy perro. Sí, eso estoy de acuerdo. O sea, todos esos Williams que no lo jugaron. ¡Auch! Pero, no, bueno, este, sí, 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 es padre, porque entre más plataformas esté un juego, pues, es más oportunidad para que más gente la conozca, sobre todo una joya como esta, que tampoco es tan accesible en su formato original y físico, y que cada una, y todas sus versiones físicas han ido subiendo de precio, la de DS, la de PlayStation, pues, es padre que la tengas accesible en una plataforma tan cómoda como lo hace Steam, ¿no? Y como dices tú, pues, sí alcanza a otras generaciones, que el portapitero, pues, bueno, ya eso es para que le gusta jugarlo en la mejor versión, para que le gusta disfrutar los juegos, como se supone que se debe de haber jugado en aquel entonces, pero, bueno, al menos está allí y está disponible, digo, no me afecta, no nos afecta en nada a los Hardcore, pues. Yo creo que exactamente, ¿no? Como que el verdadero fan de Chrono Trigger, pero, pues, realmente fue como que, ah, re, güey, en Steam, pero no es como, yo no vi a nadie desesperado como por quererlo jugar ahí, güey, ¿sabes? O sea, y obviamente siempre va a ser mejor que sea una versión muy chingona, y no sé, a lo mejor nosotros de saber eso, pues, te lo pensarías en comprarlo, incluso simplemente por apoyar Square Enix, en términos de que, pues, que ubiquen que hay gente que está interesada en este producto, ¿no? Sí, no, y, o sea, digo, obviamente no es el caso, pero, pues, demostrar el apoyo al producto podría tener consecuencias y que lo porten a otro lado, o incluso hasta en algún momento tener un remake muy del estilo de Secret of Man o Final Fantasy 7. Exactamente, justamente eso, eso, yo creo que es el tema que tenemos que tratar, porque también en la semana, ahorita regresamos a Chrono Trigger, pero tenemos aquí Valkyrie Profile Lennet, acá está la versión de PlayStation 1, que es otro RPG, otro pinche juegazo, que nadie conoce, cabrón, yo puse la noticia y nadie la checó, güey, porque nadie conoce Valkyrie Profile, nadie lo jugó. Originalmente, originalmente de Enix, pues, antes de fusionarse con Squaresoft, y este pinche juegazo, güey, RPG, que tuvo un relanzamiento en PSP, con algunas cosas, este, tuneadas. Las animaciones, ¿no?, que en su tiempo se le agregalaban a Chrono Trigger también en la versión de Play 1 y en DS, ¿no? Y Squares copia este teaser, toda en japonés, que es un teaser porque nada más dice que la Valkyria... Algo así, ¿no? No, la diosa. Valkyrie se va a revelar en 2018 Y quién sabe Qué es eso, a lo mejor puede ser algo Tan simple como que Lo mismo que Chrono Trigger, Valkyrie Profile en Steam Pero fíjense, yo porque estoy hypeado Porque como que estamos diciendo Chrono Trigger lo lanzó así, güey, que lo lanzo Y escondo la mano y que pues Ni pedo, van a saber que soy yo porque Dice escuerno, pero no quiero hacer ningún pedo Y el solo hecho de que en Japón Que sabemos que es un juego que es muy reconocido Por los pinches chinos Que haya sacado un trailer, o sea Para mí es cierto que lo van a sacar es porque va a ser algo bien hecho Quiero pensar Puede ser que sí, digo Al final cuentas de Squaresoft y ya sabemos que como puede ser Algo bien chingón, puede ser una Exacto, pero no me digan que es más importante Valkyrie Profile que Chrono Trigger Pues no, en la industria no En la industria definitivamente no Y si no, en la porquería, entonces Tal vez a lo mejor sí es como producto a lo mejor Atrayente en el sentido de que Es algo como dices tú, desconocido Y que hasta se podría vender como nuevo Entre comillas, porque muy poca gente Tuvo acceso a sus versiones El 1, el 2, el Lennon, etc. Entonces, pues, digo, yo Yo mantengo a la expectativa Bajo mi hype La verdad es que Sí, güey A esperar Es lo mejor esperar Con el hype abajo Que te dé el hype muy alto Y que al final te decepcionen Con una versión de móviles De Valkyrie Profile Yo creo que aquí la técnica Que nos quiere decir Oscar Es que más vale estar muerto Por dentro Entre estos anuncios Porque la verdad es que uno Cuando pone sus esperanzas, güey Son pisoteadas cruelmente, güey Son las compañías Porque uno tiene una expectativa Muy grande Que sea algo muy bueno Como por ejemplo Imagínense No sé Que a pinche Square Se le ocurra Imagínense Una pinche Square Soft JRPG Collection, güey Un pinche juego de Switch, güey Que te traiga Valkyrie Profile Que te traiga Chrono Trigger Que te traiga Psycho of Mana Que no lo haría Lo sacaría No, no, no No va a ser Sí, no, yo lo haría Se lo pueden vender a 60 dólares Sí, no te lo van a vender Y ahorita que lo dicen Yo no conozco una colección de RPGs Sí hay No se acostumbran De hecho Hay colecciones de juegos de peleas Hay colecciones de Pues otras cosas Bueno, esa sería la de Play 1 ¿No? Donde viene Chrono Trigger Sí, de hecho Bueno, si lo tienes Entre toda la razón El Final Fantasy Crónico se llama Sí Que viene Final Fantasy 2 Me parece Y Chrono Trigger Pues ya es una colección tal cual Sí Es más probable incluso Que veamos esa versión Porteada Este A una consola De actual generación Saludos a la ambulancia A ver Saludos Esperemos no conocer El que vaya arriba Por favor Pero Yo creo que Lo que sí Lo que sí podríamos ver Es estos juegos Lanzados en consola virtual De Nintendo Por ejemplo Sí Eso es O sea Sobre todo La Station O Chrono Trigger Este Hay cuestión Digo También pues Está difícil Porque por alguna razón No está Por ejemplo Chrono Trigger En el SNS Mini Y a lo mejor Tiene que ver Con el arte O los derechos De La licencia Ajá Una cuestión De licencia Valkyrie Profile Puede ser Que llegue ahí Aunque también Lo veo difícil Lo veo más bien Posible que llegue A Playstation Network Pero podría ser Yo lo que quería comentar Es que Algo que sí Nos va a afectar Bueno A los coleccionistas O a los hardcore Que aún no tienen El juego Al que no tienen Chrono Trigger O Valkyrie Profile Es que De por sí Ya son caros Este Pues esta Esta atracción Que tuvieron esta semana Pues va a ser Que llame más Mi interés Y que por un momento Al menos Pues sí Vayan a subir Los precios Exacto Los coleccionistas Se van a decir Ah sí es cierto Este no lo tengo Deja ver cuánto vale Y el que lo vende Pues ahí se agarra ¿No? Sí exacto ¿Pero cansaste de agarrar El tuyo a tiempo? Apenitas Lo pedí así Un mes Antes de que Se vea esa noticia Digo Y ya de verdad Sí un K-Bay Y sí la verdad Se ha subido Y ya ha habido Como que ha habido Más movimiento Por ahí estaba yo Siguiendo algunos Manuales Porque me falta un mapa Y sí la verdad Se acabaron así De haber Tres, cuatro que había En esta semana Se acabaron los cuatro Se vendieron los cuatro Y ninguno fue tuyo Y ninguno fue mío Pero ya llegará Al momento Yo soy paciente Exacto Siempre el coleccionista es Me aguanto ¿No? ¿Por qué no hemos vuelto A ver nada tan chingón Como Chrono Trigger Híjole Blue Dragon No, no mames Que me perdone El punk Pero no mames Así está perro Pero ahora sí Que no le llega Ni a un talón Hay varios factores Que decimos eso Porque era el objetivo Sí, era como una especie De Dream Team Porque eso fue Lo que fue Chrono Trigger Fue el Dream Team Pero yo creo que El momento de Chrono Trigger Fue el momento perfecto Porque fue el boom De los RPGs Era cuando ya tenían Un poquito de madurez De lo que ya habían tenido Del NES Del Super Nintendo Recordemos que Chrono Trigger Llegó a una etapa madura Del Super Nintendo Cuando estamos viendo El Super Nintendo El 95 Ya casi Playstation 1 Exactamente Y pues bueno Teníamos todos estos Productores musicales De dirección Productores de otras cosas Sakaguchi Hironomo Sakaguchi Es la música Junto con Yasunori Mitsuda Exacto Que este es como A partir de este juego Yasunori Mitsuda ¿Qué es Ramatsu? No Sí güey Uematsu Sakaguchi es el director ¿No? Sí Uematsu es el compositor Pero también La música es de Yasunori Mitsuda Están los dos Sí están compartiendo Y el escritor Es Masato Kato O sea Es este gran proyecto Exacto Es este gran proyecto Donde Se unió realmente Toda la gente De Squaresoft Todas las estrellas De Squaresoft ¿No? Y que Para que se vuelva a dar eso Para empezar Yo creo que en ese momento También estaban inspirados ellos Ahorita también Con el bajón Que tienen también Los JRPGs Pues por mucho Que vimos Todo esto de Miss Walker Pues al final de cuentas No era ese No es ese Dream Team Que tuvimos en Chrono Trigger Y que en Chrono Cross No se dio tampoco Sí, no La verdad es que Chrono Cross Es un excelente juego Pero Se siente diferente ¿No? O sea Desde que ya no tiene Este arte conceptual De Toriyama Yo creo que ahí es Cuando te das cuenta De lo De lo realmente importante Que es un arte conceptual Que muchas veces Creo que Está menospreciado Por la gente O no se alcanza A ver el alcance No se alcanza A ver el alcance No mames Esos plonazos Andan con Toño Creo que te entendimos Pero yo creo que sí O sea El punto El arte conceptual No solamente Le da una tonalidad Sino creo que es Parte esencial Del camino Que va a llevar el juego ¿No? Y este Tú ves el arte conceptual Que hizo Akira Toriyama En Chrono Trigger Y realmente Te transmite Una personalidad Cabrón De cada uno De los personajes O sea El mismo Chrono Que es un cabrón silente Que no dice ni una sola palabra En todo el juego Pues tiene como Una personalidad Muy marcada O sea A pesar de que De cierta manera Pues es como Este Bessel Este personaje Vacío Que tú llenas Exacto Muy al estilo Del JRPG O de Link de Zelda Ajá Exactamente Sin embargo Pues ves todo este arte conceptual Y le agarras una personalidad Que es un güey Pues muy al estilo Con los protagonistas De Toriyama Como un tipo Pues Goku Como un güey Muy noble Muy ingenuo Sin embargo Pues que se rifa Los putajos Cuando es necesario Sí exacto O sea A la parte que En diseño de videojuegos Luego de estar Este concepto Que menos es más A veces Y como bien dices Es este vacío Tal como lo es Link Donde tú le pones Tu propia Sí tiene personalidad Pero tú le pones tu toque Y en el caso De Corona en particular Este definitivamente Obviamente muchos Los llaman El Goku De pelo rojo El Goku Pero pues Al final de cuentas Pues sí sabemos Que los personajes De Toriyama Todos parecen De todas sus series Todos sus animes O sus mangas Y este Dragon Quest Dragon Quest Al final de cuentas Dragon Quest Es otro ejemplo Pero al final de cuentas Sí le da Ese toque Particular Y sí se ve Muy ad hoc El diseño de personajes Con la historia Que tratan de De estar Que es este Historia No sé si llamarla Pues Steam Pop No es Steam Pop Pero es esta cuestión De que Es como medio medieval Vas al pasado Lo vas al futuro Entonces tiene que ser Como no asociado A una época en particular ¿No? El plano es como Medieval ¿No? Que es como la La era Donde inicia el juego Pero vas todavía A la prehistoria Wey Estos viajes A un futuro Pos apocalíptico Wey Que es como ya Un pedo De lo que estás hablando Pero Y si eso no te gusta Estás muerto por dentro Wey Salud No es William No yo Perros Este si Ya para terminar Si se armó Mucho mame Con que Pues que mal pedo Que el porto Está medio feo Bla 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 Pero yo creo Que a fin de cuentas Que bueno Que haya salido Que bueno Que mucha más gente Que nunca Había tenido oportunidad De jugarlo Porque uno dice Pues Hay Tampoco es que Son tan escasas Las maneras de jugarlo No es Super nintendo Que es la más difícil La de 10 La neta Si se consigue el juego No es tan barato Pero se consigue Como mil pesos Es como mil pesos Y aparte Es una muy buena versión Porque incluye Las animaciones De los de playstation Sin los loading times Que es el problema La de playstation Como cuánto van a dar Ahorita Mira la versión verde Van a dar como unos 400, 500 pesos La versión de negra Que es la primera edición Van a dar como unos 700, 800 pesos Tal vez 900 Yo nunca he visto La primera edición De ese Si, si hay De hecho Tanto hay Que hubo Graded Hits Para que tiene que ver Graded Hits Se hubo que Tenido un tiraje Un número de ventas Suficiente En negro Pero al final de cuentas Cualquier versión Como dices tú Es buena Es jugable Incluso la Que se considera La peorcita Que es la de playstation Por los loading times Aún esa es jugable Y pues es disfrutable Si no te molesta Jugar en un handheld Con una pantalla Pequeñita Pues tal vez la de 10 Es la más fácil De adquirir En físico Y ya si te vale mal Lo que es la La fidelidad gráfica Y demás Pues si Lo puedes jugar En steam En ios En tu ipad Exactamente Voy a emular En android Nomás para que se quiten El problema Ah no Pues ya tienes Ahí tu SNES ¿Cómo se llaman Los emuladores? SNES 3000 Y esas papadas Tu retro Hyrule Tu retro Five Y esas madres Pero pues ya Guacala No banda Con lo trigger De verdad Si alguien Que nos está Viendo Nunca lo ha jugado Y se le es muy complicado Conseguirlo en las versiones físicas Que ya existen Pues yo así le recomiendo Que lo renten Ahí en steam Creo que Que es una experiencia Que nadie se debe privar De probar Si no Definitivamente Esos juegos Que tienes que jugar Antes de morir Exacto Pero obviamente Hay que decir Si a ti no te gustan Los RPGs En absoluto Pues también No le juegues a la mamada Si te gustan Los RPGs Si he jugado RPGs Y me han gustado Tienes que jugar Con el trigger Ajá Yo creo que No tienes que ser Un super fan Exacto Como tú no lo eres Ajá Como que te Medio te Te pasen Pero precios el género Yo creo que No es tan fácil De entrarle Pero si es Si es muy digerible Oye güey Pero que tan carona Está Chrono Trigger Que cuando vemos Estas listas De los 100 mejores juegos De toda la historia Siempre están en el top 10 Pero es Definitivamente Es uno de los más clásicos Y es lo que yo digo O sea Yo si te lo recomiendo Aunque tú digas Ah mi la neta No me gustan los JRPGs Yo creo que esta madre Puede ser una sorpresa Muy grande güey En términos de decir No mames Voy a probar más JRPGs Si encuentro algo Que se parezca a esto Arre güey Me gusta ese género Sí exacto O sea a lo mejor No es específicamente El recomendado Para entrar en los JRPGs Pero sí Tal vez Si fueras de los primeros Que juegues Yo creo que Si te va a poder encantar Si te va a poder Si tú eres fan también Del arte de Dragon Ball Este te va a encantar Y de la historia Te va a enamorar Como nos enamoró En la morocas a todos Y también te va a permitir Apreciar lo que fue La maravilla en su tiempo Y recordemos que Técnicamente hablando Fue uno de los primeros Catuchos de 32 megabits Porque era un proyecto Muy muy ambicioso Sí Casi todos son de 16 ¿No? Y de 8 De 8 ¿verdad? Pero realmente El juego en lo banda Con los triggers Y ya esperemos Ahí Ojalá Y ojalá Y Square Enix Nos sorprenda Que haya aprendido Lo que pasó Con Ticket of Mana Que al parecer Pues estuvo más cargado A la cuestión negativa Este remake Pero pues ojalá Y si tenían planes De hacerlo Pues es buen momento Me parece Ahorita que en Playstation 4 Realmente Hay todo Güey Ahí Pues sí Hay que entrarle El chiste es Como dicen Seguir jugando Seguir jugando Ya adoptando La frase aquí Del canal Pero pues ya Llegó el William Para darnos la noticia De la semana ¿Qué es la de The Division? Sí The Division Cumple su segundo aniversario No le importa Vamos a hacer una votación Ahorita que somos Más que otros días ¿Cómo se ve mejor William? ¿Así? ¿O con el pelo Largo malote? Es que de las dos maneras Creo que se ve muy bien Pero ahorita Versión grunge Está chido Versión grunge Güey Cute Está padre ¿No? Está padre Como para hacerle un amiibo Quítate Hoy es un día especial ¿No punk? Pues es un día muy especial ¿Por qué güey? Porque hoy nos vamos a chingar A la América Nos vamos a chingar A el William Le va a la América ¿Te gusta el fútbol? No güey Nada El Oscar le va a la América No, no A Lecaxa A Lecaxa A los hidrorayos A Lecaxa El Border le va al AME El Border le va a la América A ver Pero pues no No ha llegado Odía lo más Odía lo más Odía lo más Pero ¿Qué andas jugando ahorita güey? Aparte de FIFA Obviamente Xenoclade Y Bayo ¿Y Bayo? ¿Qué tal está la versión de Bayo? De Switch Fíjate que está chido La verdad Me gusta mucho Y sobre todo en portátil Se ve bastante bonito ¿Tú has jugado a Bayonetta güey? No Solo he visto videos Está en 4K en Steam Yo creo que tú eres como muy target de Bayonetta güey Fíjate que Cuando sacaron la colección para Steam Dije Ah La voy a conseguir Pero no me acuerdo en realidad Estaba bien barato Como 20 pesos Y te regalaban el 1 Yo creo que más que nada Es como el ¿Cómo se dice? El backlog que traigo ahorita de juegos Que también quiero Pero Bayonetta Te lo chingas A una sentada güey Yo sé güey ¿Cuánto dura el 1? Como unas 8 horas Y el 2 como 6 Depende de dificultar Pues sí El 2 es más cortito Pero Los juegos Es para ya Bueno yo siempre los doy Al menos 2 vueltas A eso sí Este Y pues bueno Ya que estamos hablando del Switch Pues Justo El día de hoy ¿Verdad? Se cumplió un año Del lanzamiento De esta consola Que Está mi banderita Precisamente tenemos aquí La contracara ¿No? Vamos a hablar un poquito De Cómo Cómo ha sido nuestro primer año Con Switch Güey Y la contracara del William Que es A ver si Me cagan Pero Estás esperando que A Dark Souls ¿No? Dijiste Y está esperando el bono De ahí De la Comisión Federal ¿No? Ojalá No De hecho Desde que empezó a utilizar El Vita Con su 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 opción Pues eso ya Delay vale verga Güey Pero ¿Cómo ha sido tu experiencia Con Switch? Fue el primer año de vida Primer año de lanzamiento De Bredo Of The Wild El mejor puto juego De toda la historia Cierto Güey Es Dark Souls Fíjate que La verdad No esperaba Que fuera Un año Tan bueno Para Nintendo Me tocó La fortuna También de comprar La consola Día 1 Junto con Zelda Y yo creo que Ha sido muy bueno ¿No? Sinceramente Más allá De la cuestión De que le está yendo Muy bien en ventas Y de que Creo que Ahorita ya Tenemos un catálogo Bastante interesante En lo personal Es una consola Que realmente Utilizo mucho Y justamente Por la Por la premisa Que es una consola Híbrida Realmente yo si lo exploto Y ahorita que lo decías De broma ¿No? De que a Will Juega Vita Mientras caga En lo personal Se ha convertido En mi acompañante Para los viajes Para cagar Y para cagar Güey Que desagradable Que desagradable Cuando tienes que limpiar Tu consola Imagínate Todo el pinche polipo No No me gusta Cabrón Ya sé que tú Es una camisa De las chivas Pero no hay que hablar De cosas desagradables No Solo lo uso En los aeropuertos Y en la central De autobuses Y la verdad Bastante bien O sea No me puedo quejar Realmente Creo que Creo que Nintendo Me ha sorprendido Con la librería Tengo ahí Algunos pendientes De que no he podido comprar Porque están bien caros Y justo son del perfil Del Waffles Que quiero comprarme El de Skyrim Y el de Doom Y próximamente El Wolfenstein Oye güey ¿Tú qué opinas De lo que hablábamos La semana pasada Así rápido De este impuesto Nintendo De los precios Sí güey Me vale verga Porque soy millonario De hecho Por eso no los he comprado No pues ¿Qué ves? Dark Souls Playstation 4 600 Switch 1500 Pues no Mira Se supone que La justificación Es porque Nintendo vive de esto Y luego también aquí Porque la tan Se pasa de verga Me decían que Porque el cartucho Es mucho más caro Que el Blu-ray Se supone que es una De las razones Pero Güey En general ¿Cuánto están los juegos de...? Cuando ves un juego De Nicalis Con soundtrack Con libro de arte Con portada reversible En 800 pesos Te quedas así como de que Pues quién sabe Yo no creo que sea tanto Que el cartucho Es mucho más caro Que un Blu-ray Si esa es la justificación ¿Por qué los digitales Son más baratos? Exactamente güey Esa es una justificación Muy pendeja Pero No estoy de acuerdo Pero bueno Yo creo que Ha sido Un excelente año Para Nintendo 2017 Y lo que va De 2018 Como no había sido Pues Desde la De la mitad De la década Del Wii Y el Wii fue como ¿Cuánto duró vivo el Wii? Como unos 6 años No Más no 6 años 6 años ¿Verdad? ¿Pero qué será Como el tope De ventas Salió en el 2006 ¿Qué será Cuando ya Wii Lleva de bajada Como 2010 Yo creo Porque ya Es cuando estaba Xbox 360 Y Playstation 3 Con todo Sobre todo 360 Entonces Yo creo que Desde 2010 Hasta 2017 Nintendo Ni en sus putos sueños Había tenido un año Tan fantástico Como ha sido este En ventas En anuncios En el En el branding De su marca Como tal Cabrón Hasta el serial Sacaron Ya viene la película La otra Esta madre Todo lo que también Es Pokémon Que de cierta manera Es propiedad de Nintendo Detective Pikachu Todo ese desmadre El parque El parque No o sea Creo que Y que bueno Siempre hemos dicho Que si le va a venir A Nintendo Es un Es un buen índice De que Nos queda un buen rato Al menos en el mercado De consola Y aunque no nos guste La incursión en celulares También La incursión en celulares Que ha sido media rara Pero Pero ha estado interesante Que hemos visto Que no se No ha tenido miedo Cuando algo no le funcionó A la guerra No van a andar Soportando Ser un bicho Mi tomo Ya chingo a su madre Este Mario Super Mario Run También como que El que si le está yendo muy bien Es Fire Emblem Heroes Le están metiendo Y al parecer Animal Crossing Pocket Camp Y pues ya Viene algo de Mario Kart Que seguramente Va a ser un juego Porque Pues no tiene sentido Tanto como Decían que Lo hicieron como una app Correcto Pero pues es una app ¿Para qué? Que no va a ser un juego Una segunda pantalla Yo creo que va a ser un juego Que Que creo que Como dice Punk Que no nos gusta Pero tampoco nos hace daño ¿No? Entonces Si eso es una entrada De dinero Chida para ellos Que Los pueda hacer sentir Más confiados Para hacer cosas Como Metroid Prime 4 Que no venden ni madre Pero Salen bien caros De hacer luego Entonces Pues venga Todos los que quieran Mientras nos sigan Dando juegos De consolas Que saquen Las chingadas Que quieran en celular No tengo problema William Queremos un análisis Así como Roberto Gómez Junco Si La detalle De Que Que ha sido Para ti Desde fuera El Switch Lo bueno Lo malo Y lo feo Mira Yo desde antes De que Se anunciara Así la salida De Switch Yo si estaba Emocionado Te decías Un beat a dos De hecho Si wey O sea Para mi Recuerdo que La noticia de Sony De ya no le vamos a dar Tanto soporte a esta madre Si era así como De Ah Paréntesis Ya anunció la muerte oficial ¿Verdad? Esta semana Sony Este Bien descaradamente Fue así como De que Ah Y el Vita El Vita ya está muerto El mensaje que tenemos Esperando tres años Pero Y que manera de decirlo Ya no vamos a dar juego Pero bueno Este Pues yo si estaba emocionado Más que nada Por Por la manera en la que lo anunciaron Este híbrido Como hacía el punk De que podías jugar en tu casa Y llevártelo En cualquier momento Pues yo en ese momento Ni siquiera sabía Que juegos O sea Me imaginaba Imagínate si en aquel momento Hayas sabido lo del cartón Wey Te lo hayas contado Día uno De hecho Ahí te va Estuve viendo Algunos videos De lo que es Nintendo Labo Así de gente Ya utilizando A los niños Este Jugando con él Se ve muy interesante Muy raro ¿De qué hablas de tu opinión? No del todo Porque es cartón Y es cartón caro Wey Pero se ve chido La neta Se ve que Van a echarle ganas A eso y espero Ver que más opciones Entonces a ver La gente quiere saber Tu opinión Wey Switch Thumbs up O thumbs down Mira Desde mi punto de vista Es un thumbs up O thumbs así de que Neh No La neta Me ha gustado ver Muchas cosas Desde Cómo Implementan tecnología Que no es directamente De ellos O sea Cómo la adaptaron Para ellos Desde Cómo han hecho Que juegos Que a lo mejor Requieren De procesos Más pesados Funcionan En la consola Y se vean Muy bonitos Y la optimización Este Desde juegos Que han entregado Una calidad En todos los sentidos Desde gráfica Hasta Hasta en calidad De contenido Lo que es historia Breath of the Wild O sea A pesar de que no lo he jugado Y todo lo que he dicho Del juego Es un juego excelente Wey O sea El mejor de la historia Ah no Dark Souls Super Mario Galaxy 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 3 No los enteramos Pero Aparte También tenemos Las noticias De que han empezado A meter Como juegos De esta categoría Como lo que es Mulaka O sea Juegos De desarrolladores Diferentes Que es así Como Uff Otro pedo Wey La neta Desde mi punto de vista Pues Nintendo Dio en el clavo En todos los aspectos Tengo mis cosas En contra Pero la verdad Es un thumbs up Pero dile Pues el impuesto Nintendo Yo creo Es uno de los principales Sí Este Que por ahí Algunos juegos En términos de la resolución Como Xenoblade Pues sí Se pasaron de verga Resolución dinámica Y que es un Que es un juego De un estudio interno Nintendo Que es Monolith Soft Este Otro de los Thumbs down Pues sería Estas versiones Por ejemplo L.A. Noir El otro es WWE Y no me acuerdo Cual otro Que viene con esta barra Horrible Necesitas conexión a internet Y necesitas una micro SD Para que juegues esta madre O sea Que ya prometieron Que en el 2019 Van a resolver esto Con mayor capacidad De memoria En las tarjetas A ver si no nos lo cobran Seguramente te lo van a cobrar Esta colección de Legats Y colección de Mega Man Que luego es un cosa Que uno no entiende Que la uno Se viene en el cartucho Y la otra es un código descargable Y te ponen ahí La etiqueta horrible Aplicaron la Xbox Bayonetta Así está Este Ajá Entonces La verdad es Que Todo es perfectible Hay cosas que Desearíamos cambiar Algo que mencionaba William Esta semana También salió Mulaca Del estudio Lienzo Un estudio Mexicano Del norte Del país De Chihuahua Que pues estos Estos camaradas Realmente hicieron Un excelente trabajo Artísticamente Visualmente El juego Se ve precioso Te da una ilusión De ser como Un mini Miniceldita Por ahí han reportado Que el combate No se siente tan fino Pero Pues yo creo que Que tampoco es Incugable ¿No? Y que Que tiene un buen reto Creo que como mexicanos Pues apoyar esto Que es parte De nuestra cultura Comprarlo Aunque a lo mejor Yo no tengo tiempo De jugarlo ahorita Pero se los compré Porque esta lana Ahorita es la que más Les va a ayudar ¿No? Para seguir Haciendo proyectos Hasta que lo pase En Steam Hasta que lo pase En Steam ¿No? Está en Bueno Está en Switch Está en Playstation 4 Está en Xbox Creo que también Está en Steam No me he fijado Bueno Siendo sincero Como sea Lo que Siguiendo con el año De Switch Pues decía William Algo importante Que es Que todos Todos los publishers Ahorita quieren Estar en Switch Todos están haciendo Un esfuerzo Ya vimos cosas Como Bethesda Ya vimos cosas Como Rockstar Rockstar También este Pues con su Güellé Noir Que no nos sorprenda Después que nos saquen Un Grand Theft Auto Cinco Güellé Ahí ¿No? O sea Que si lo corren Playstation 3 Güellé Lo corren Está mal Aunque sea el 1 Güellé No molestaría O sea El apoyo de Tear Paris Güellé Está muy sólido Y también Los independientes Cabrón Están publicando En la consola Güellé O sea Ahí está Hay cosas muy chidas En la Hollow Knight Hollow Knight Güellé Stardew Valley Snake Pass Güellé Los mismos juegos De Nintendo ¿No? Los Nindies Los de Snipperclips Güellé Todos los juegos De SNK Que están sacando Todos los juegos De SNK Ni Calis Ni Calis Ni Calis Ni Calis Pues está haciendo Un excelente trabajo En sacar estas versiones físicas Cosas como The Binding of Isaac De Cape Story Güellé Tiny Barbarian Wonder Boy O sea Y creo que Algo que es Una constante Que cuando un juego Está muy multiplataforma Parece que sí Una tendencia A que la gente Va por la versión De Switch Güellé Por la portabilidad Realmente No es que Visualmente sea Tanto pedo Pero ahora sí Güellé Pues Detroit Become Human Güellé Pum que A ver Tú eres fan De David Cage Sí Sí Fíjate Que soy Soy muy apasionado De 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 Las películas Interactivas Si así la quieres llamar Y yo soy de los pocos Este Eres fan de Night Trap Tú güey Sí Estoy Estoy Este Estoy No suelo hacerlo Pero creo que lo voy a comprar En pre-venta Ahí verás Está barato Esta en pre-venta Creo que está en mil o mil cien En Amazon O sea Está barato Con otras posibilidades Un mil trescientos Que sea normal ¿Eh? No he visto Yo creo que sí Güellé Debe de haber Yo creo que sí Debe de haber Tú güey David Cage Heavy Rain Beyond Two Souls Pues algo Profesor Hablamos un poco de esto En el podcast Güey Este Nunca No más bien que nunca Me llamaron la atención Sí me llamó Sobre todo Heavy Rain Me llamó mucho la atención En su época de Playstation 3 Pero me acuerdo que mi amigo Me decía Es que es como una película Interactiva Y yo decía Ok si quiero calarlo Y la chingada Después de haber jugado Metal Gear Güey Dije Tú que vendele los juegos De David Cage A William Güey Porque yo sé que te apasiona Hablar de estos productos Güey Yo A mí no me gusta Muchas veces Waffles O sea claro que Tomo en cuenta Las recomendaciones Evidentemente Pero yo creo que Son de esas experiencias Que debes de probarlas Más allá de lo que te digan O sea No quiero hacer el compartido Porque nada que ver Pero es algo como Lo que expreso Con Shadows de Colossus O sea Por más que leas reseñas Que gran juego Que sí lo es Hay que jugarlo En este caso Yo en su momento Jugué Tanto Heavy Rain Como Beyond Two Souls El que me hace falta Es el de ¿Cómo se dice? Digo Profesor Exacto Que si mal no recuerdo Oscar está también Creo que venden una versión De Play 4 en digital Según yo Que está optimizada Del Play 2 Sí, no están en digital Pero bueno Si no se los voy a pedir Por estar aquí A coño A coño A coño Perdón A coño 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 Ya vimos Por qué te gusta Exacto Y me gusta un chingo Realmente me emociono Con las cinemáticas Y el cómo te va narrando En este caso Que es una historia interactiva La versión de Heavy Rain Este Yo la jugué Acababa de salir El Playstation Move Entonces me lo aventé Con el Con el Move Toda la cuestión De los golpes Y de meter velocidades Y toda esta interacción Que gira la regadera Sí, sí, sí Exacto Y Y a manera A manera Como dato curioso En algún momento Cuando estaban jugando Heavy Rain Este Mis hermanos Este Y tienen un papá Que no juegan Pero en ocasiones Les gusta ver jugar Fue Era de esos juegos Que les gustaba ver Porque realmente Les latía ver El hecho de que De tomar una decisión En el momento Que te iba a cambiar La historia, ¿no? Entonces En cuestión de gráficos De desarrollo de la trama En cómo te van planteando Diferentes caminos Es algo muy padre En el caso de Beyond Two Souls Es un juego Que hicieron pomada Yo no sé por qué A mí me gustó un chingo La neta Me gustó demasiado A mí se me hace un juego Bien culero, güey Que me gusta a mí, güey A mí me gusta un chingo Pero ya siendo crítico Digo No, se está bien culero, güey Pero a mí me gustó también A mí también, o sea Y se los digo O sea, realmente Más allá de la cuestión De que siempre este güey Mete actores famosos Bueno ¿No puedo decir spoilers o no? ¿Qué? Del de Beyond Two Souls Sí, no Creo que no le importa El juego Lo ha jugado, güey No les importa La cuestión de que tengas Que interactuar Como con un ente O con un fantasma Y que de alguna manera Tú seas como la visión Hijo de la chingada Está bien chingón, güey O sea, esa parte A mí me trabó, güey No, no, no Está chido Creo que lo malo De Beyond Two Souls Es como Que estaba en esta época Que se forzaban A meter como un combate Güey Y en Tiene como ahí De repente Pedacitos como de shooter, güey ¿Te acuerdas esta parte? Cuando estás como en la milicia De la chingada Sí, sí, sí Que parece Metal Gear, güey De hecho Sí, güey Ese tipo de cosas Como que sentía Que a mí me rompían mucho, güey Pero Creo que David Cage Como dices Destaca por las historias Que quiere contar, güey La manera en la que las cuenta, güey Que involucro Toma decisiones morales, güey Éticas Algo muy cabrón Y algo que dice Punk Que me parece interesante Que es alguien Que al verlo, güey Le interesa, güey Alguien que no No juega videojuegos Quizás Lo ve y dice No, es que chido está eso, güey Que estás jugando, ¿no? Y creo que Tiene ese sello de David Cage En otros dos juegos, güey Y sobre todo Recordarán La demo de cara Que tenemos Desde el PlayStation 3 Que era justamente El preanuncio De lo que hoy en día Es Detroit Y no sé si recuerdan Que fue en la etapa final Del PlayStation 3 Cuando The Last of Us Y todo ese rollo Y que era un portento gráfico Así es Creo que nunca habíamos hecho, güey De que saliéramos todos A cuadro Y mal hecho Porque Se puede, güey Ni se ve tan saturado Como yo creía Pues sí Y luego el punk Pues estás acá Y de repente Sí te puede estar acariciando La orejita, güey Un masajito Un masajito Sí, güey El pinche bigote Raspándote aquí Sacándote la cerilla El William nunca se ve Es un mundo tan alto En su vida también, ¿no? Entonces ya es oficialmente Este Whatafard show Este Colectivo Íntimo Así es, güey Y Y esperemos que el Oscar Se comprometa a venir más seguido, güey Porque él dice que es invitado Pero la realidad es que no lo es, güey O sea, él ya está en su casa, güey Cuando él se le dé su puta gana Estar aquí Pues vamos a tratarlo Al rato le vamos a hacer Unboxing A esta edición De Street Fighter 2 Que es una de colección Publicada por I Am 8 Bit 8 Bit Que mejor les damos Muchos detalles En el unboxing, ¿no? Sí, en el unboxing Ahí vamos a ahondar Ahí en todo Lo de los chips Y toda la cuestión Todo el pedo De los chinos Que hicieron este De Capcom Este pinche juegazo La influencia que ha tenido Pero Vamos a seguir hablando De Detroit Become Human, güey Sí, sí, sí A ver, pues Nomás están bien emocionados Y ya ¿Cuándo saben? ¿Mayo? Mayo La fecha de lanzamiento Esta semana Para eso es que está aquí Curiosamente Porque esta semana Se dio a publicar La fecha de lanzamiento Que si no mal recuerdo Es el Veintitantos de mayo Bueno, algo así Y me queda toda madre Porque voy a estar justo Terminando Nino Kun Y dos para esas fechas Yo le calculo Toda Pues son dos meses, güey ¿Cuándo te tomó ese noble? ¿El primero? El primero como un mes, güey Dile ¿Y a ti? Jugando diario ¿Y a ti creo no trigger, güey? Ah, no, pero ese Me tomó Cuarenta y cinco minutos Atorarme Y mandarlo a la chingada Y por eso lo dejó de jugarlo Porque se atoró, ¿verdad? Se atoró, güey Sí, me atoré en una cueva Pero pues regresando a Billion Por favor Pues ahí como bien dijiste En la semana En el podcast Hablamos de muchos juegos Ya vimos que el punk no nos escucha Sí, no nos escucha Este podcast neta no lo escuché Este y el pasado O sea, estoy en vivo Hace rato me preguntaba ¿Por qué yo qué opino? Bueno, como vieron ahí Escucharon ahí en el podcast Yo creo que David Cage Claro Tiene una perspectiva De hacer los juegos Muy particular Una de las cosas Que más padres se me hacen Lo que él comentaba Con el move Incluso sin el move Con los controles Es esta abstracción De movimientos Eso lo hace un poco Más interactivo Que algunos otros juegos De este estilo Y además Su enfoque Que es hiperrealista Que cuestiones como Las de Telltale Games Y Life is Strange Y otros juegos del género No tienen Eso es atractivo Para las masas O para los jugadores Que no son tan gamers O como incluso Pues para los familiares O los amigos Y precisamente Sé que el fuerte De este tipo de juegos De David Cage Es que son muy abiertos Para el que no juega A diario Como yo comentaba En el podcast Yo jugué a Heavy Rain Con mi esposa Y fue una de las experiencias Más padres Que he tenido en gaming Con ella Pues te quiero decir En mi vida Con mi esposa En gaming Este fue el último show Que vino Oscar Un saludo a mi esposa Yessica Saludos a Jessy Saludos Pero si Como apenas No tienes pantalones De Game Over La abstracción De estos De estos movimientos De caminar O de abrir puertas De ponerte los lentes Es como muy intuitiva Es realmente el movimiento Que haces Para cerrar la llave Y además La historia Que es bastante Suele ser intrigada Suele tener varios caminos Y también Se presta mucho A como ver Una serie en Netflix Entonces Yo creo que Esa es la magia O si no magia Los puntos Que le dan Los juegos De David Cage Este sentido particular Yo sé que hay mucha gente Que es Mantiene un margen O que no le gustan Porque son películas interactivas En realidad No son tantos juegos Oye que agresivo Te viste hace rato Cuando hablabas De ese tipo de personas Y decías Los Williams Pues sí Gracias 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 Que agresivo No no Así nos llevamos Mi tocayo y yo Y este Y al final de cuentas Pero al final de cuentas Es algo Que es Que Que tiene un rango amplio Y que Yo creo que Si te interesan Este tipo de historias Pues yo creo que Le vas a entrar Y Vitori con Human Este Con este ambiente Neo-noir Pues Suena padrísimo Con estas gráficas Como decía Punke de cara Este Pues Se ve que va a estar Chidísimo David Cage Como que Quizás Detroit Become Human Signifique que este wey Está cumpliendo Haciendo su sueño Realidad Porque él siempre Ha persiguido Como un hiperrealismo En término de Expresión facial De 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 sus Este Personajes Utiliza modelos Famosos Desde Pues desde Millón to Souls Millón to Souls Pues primero Sí exacto William Defoe Y Ellen Page Y este trae Al protagonista Es un cabrón Que sale en Grace Anato Jessica seguro Lo sabe De hecho Ayer también Yo soy fan Y la neta El wey es buen actor Eh Sí Yo he visto Estos tres capítulos Cuando la está viendo Y digo Es Grace A mí no me da vergüenza Decir wey A mí sí me da vergüenza ¿Saben qué es vergüenza wey? Que descargar Y que te agarren robando Wey Es más nada Te va a dar vergüenza Cumpliste las dos Oiga pero rápidamente Antes de que se me olvide Saben que el domingo Va a ser día Del William wey ¿Por qué? Porque son los Oscar Y van a promear A Guillermo wey ¿Cómo se llama este wey? Oscar Guillermo ¿Es el día del William o no wey? No buena buena Qué ingenioso wey No mames ¿Cuánto tiempo estuviste planeando? Sí No ahorita Ahorita fue un chispazo wey Oscar Guillermo Pero bueno O sea yo creo que Detroit Beacon Human Es una buena oportunidad Para toda la gente wey Que nunca le ha entrado antes A este tipo de género Sí Y es una buena oportunidad Para que le entre Y se vaya para atrás Porque los dijimos en el podcast Son juegos cabrón Que han envejecido muy bien Hay otras cosas que hemos jugado Y regresamos a veces Y dices Ay wey Si eres muy fan Te sigue gustando Pero a veces dices Wey no envejecen bien Y esta madre wey Todo el Nintendo 64 por ejemplo Sí Todo lo que ha hecho Quantum Dream Este es el único juego Que no ha revisitado Pero todos los demás Los revisitas otra vez Y se siguen viendo bien El control se sigue juntando Se sigue sintiendo fresco Porque son controles muy únicos Wey O sea son prácticamente El control de Quantum Dream Y he hecho esa la medida Sí Y muy Muy Eh Con un margen muy pequeño De error Por ejemplo el control Pues el control es muy Tan sencillo Que es difícil Que vaya a envejecer mal Por lo mismo De que es tan sencillo Y además Creo que los juegos Están como digo Técnicamente Adelantados Y eso hace que también Heavy Rain O Beyond Todavía se vean muy bien A lo mejor ya dentro de 15 A 20 años Ya se ve que Pero ahorita todavía está Bien Y como Dato de esos Que le interesan mucho a Lex Este En Pro va a correr en 4K Oye Hablando de eso Va a estar disponible En VR En Playstation No No Lo anunció Pero esperen Ah ya me acuerdo El actor se llama Jesse Williams Por los que lo quieren googlear El día como que Como que le está pasando Lo mismo que a Alita ¿No? Se veía mucho esfuerzo Al principio Y ustedes creen que ya sea La La crónica de una muerte Anunciada Wey o no? Mira La verdad es que Si es una experiencia Completamente diferente ¿No? El que ha probado VR Sabe que Si es algo Que te da otra experiencia Que un videojuego tradicional No te da Sin embargo La tecnología A pesar de que ha evolucionado Aún creo que le falta Un estironcito Y Definitivamente hubo mucho boom Cuando salió Pero ha ido reduciendo El número de juegos Que van saliendo Para la plataforma Me temo que va a terminar Siendo lo que fue Kinect Donde pegó Pegó fuerte Y luego bajó 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 Y tal vez en el futuro En la siguiente generación De consolas Si es que hay Este Ya Hay un poco más de empuje Ahorita si veo Ese bajón un poco ¿No crees? ¿Con qué? Si Yo se lo atribuyo mucho A que la verdad Es que no es accesible O sea Es costoso Y Yo Yo que estoy al pendiente De los juegos de Viabra Aunque no lo tengo Coincido Coincido con Oscar Como el horror Que tenía todos los 64 Y no tenía 64 La verdad Si están saliendo juegos Pero ya no están Ya no lo están Anunciando como triple A Por así decirlo De Viabra Yo Yo creo que si Sony En este E3 Que está próximo Por llegar No anuncia juegos triple A Voy a coincidir Con lo que dice Lev Yo creo que Pues va de salida Es que tiene Yo creo que Algo que dice Punk Que sí es importante Que es tecnología nueva Y toda la tecnología nueva Es muy cara Como por ejemplo Las pantallas 4K Las primeras No mames Arriba de 50 Te vas a liberar De medio melón Pero no Ya te puedes agarrar Una pantalla de 4K De menos de 30 O sea bueno 25-30 Te puedes agarrar Una diente Eso era impensable Pero ahora nos esperamos Al buen fin Que ya se hizo Bueno en fin Ahora sí Y los videojuegos Han a veces forzado Tecnología nueva Como el DVD O el Blu-ray O el HD Lo empujan Pero en el caso de VR Los videojuegos De ilustre porno Exacto Exacto Y el VR está pegando Como vemos en el porno Exacto El VR está pegando Como el porno Pero a pesar de que Por ejemplo Lo están jalando El VR Estas dos industrias Siento que de todos modos Hay muchos factores Como es el precio Y también que no todos Los juegos Pueden ser diseñados Uno pensaría Que un juego de carreras Es perfecto para VR Cuando no tanto Porque como tu cuerpo No siente las fuerzas G También se saca de onda Entonces te mareas Entonces creíamos Al principio Que el VR iba a ser El futuro para todos los juegos Y la realidad es que no Va a haber Unas cuestiones muy específicas Unos tipos de juegos Muy específicos Que vamos a poder jugar Y ahorita nos estamos Dando cuenta Venía Drive Club VR Y dijimos Esto va a ser la onda O Gran Turismo O Gran Turismo Y la verdad es que no Y en las mismas empresas No le han puesto tanto énfasis En Gran Turismo Solo una parte muy pequeña Hasta ahorita no sé Que ustedes que saben más Pues cuál es La mejor experiencia Que se han visto Ahorita es Resident Evil ¿No? Resident Evil Y Farpoint Y Farpoint Es lo mejor Pero porque se quedó Estancado ahí Por lo mismo que dice Porque nadie lo tiene Pero hay cosas interesantes Bueno todavía no sale Pero es este Por ejemplo Son los The Enders VR O sea cual es la madre Me imagino que Desde la cabina Del pinche Yauti Pero no mames Yo creo que Te vas a vomitar A la chingada Porque es 360 Que frenético Que es esta madre O sea como puedes jugar Skyrim y Doom En VR Sí pero fíjate En el caso de Doom Está modificado ¿Cómo te mueves? A mí se me hace una piterés Que te mueves Poniendo un puntero Y jalándote Es como por rieles ¿No? Casi casi Exacto La experiencia Ultimate VR Sería con un caminador Un walker De estos que han visto Que se marron a la cintura Y que tenían abajo Para que te puedas desplazar Pero esa Ultimate VR Está contigo Si es el VR Realmente Pues no es Si el VR No es accesible Todavía eso es Mucho menos accesible Son como tech demos Quiero yo agregar algo Del relacionado Que decía Oscar Que es muy similar Al Kinect Justamente Yo no tengo El de Playstation Tengo el de mi celular Pero pasa la misma reacción Que en su momento Con el Kinect Con las personas Porque me dicen Oye préstame los dentes Y les pongo experiencias A todos les encantan Y no es por nada Pero un tech demo Que les pongo Es la Perdón Pero es el porno Y a todo mundo le fascina Porque realmente Es una experiencia muy chingada ¿Por qué perdón wey? ¿Por qué te disculpas? Es que sí Estás bien chingada Pues ya wey Ya quien te diga Hoy en día Que le dé algo decirte Que ve porno Pues no wey Estamos en otro Sí wey Que estamos en otras épocas Este Bueno Detroit Become Human Día 1 Día 1 Día 1 Super día 1 Te amo Jesse Williams Ahí voy a estar 10 perras Así se llama el vato Jesse Williams Sí está hueco No está cañón Yo lo sigo en Instagram wey Es el true star vato wey Creo que Detroit Become Human Este ya para puntualizar Cerrando este pedo Yo creo que Aprendió de los errores Para ese David Cage De Beyond Two Souls Y este parece que Regresa a la fórmula ganador Heavy Rain Se quita Se quita La mamada De meterle Estas secuencias Tipo Years of War Wey De Beyond Two Souls Y parece que también Se alejó un poquito Del Del pedo Super natural También Entonces creo que Eso es bueno Hay que Hay que meterle billete Y yo creo que Los que tenemos Playstation 4 Pues es Son las cosas Y está basado En este pedo Black Mirror De la tecnología ¿No? Parece Un poco De como Yo diría que Más que Black Mirror Automata O otra No ni Sino la película Automata De esa cuestión De hasta donde Son capaces De llegar Los robots Es como Un pre-cyberpunk ¿No? Un pedo así ¿No? Si Si Una Neonoar Cyberpunk Pero Si Porque El cyberpunk Pues es como Ya un pedo Más Pinche tierra En decadencia Humanos saliendo En colonias Al espacio Y la chingada ¿No? Oye Entonces habrá que hacer Gameplay Con el Oscar ¿No? Claro Me apunto No El que tenemos Unos super pendientes De Night Trap Cabrón Ahorita lo vamos a ver Ahí está Ahorita lo vamos a hacer No porque no alcanzamos Pero Lo 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 Oscar tampoco El Oscar me va a dar raya El trabajo Entonces Este Mulaca Ya para cerrar Es que Hace rato Lo tocamos Muy leve Pero Es que realmente Tú eres el que Lo ha jugado Chido Si Ya llevo Como unas Unas tres horas Más o menos Para que se prenda La pantallita So far Se me ha hecho Algo muy bien hecho O sea Viéndolo De donde viene O sea Viene desde Una industria mexicana Que ya lo hemos dicho En pasados programas Está en pañales Viene con estos trabajos Que Pues que es un Equipo chico Que no está financiado Pues que no tienen dinero O sea No tuvieron que hipotecar Sus casas Afortunadamente Están apoyados Por un Este Inversionistas Y por el gobierno También de Chihuahua O sea Metieron como esta onda De emprendedores Y los apoyaron Y que bueno Ya salió Tiene este pedo altruista Por cada copia Vamos a apoyar La cultura de Tarahumara La comunidad Que nos apoyaron muchísimo Wey Que el juego lo juega Se ve que está hecho con amor O sea La música Es música tradicional Si hay uno La música es tradicional Wey De la cultura De los De los Tarahumaras Que ahora Lo cual se aprecia Por ahí vi una reseña Wey Que me arrepiento De haberla leído Wey Pero decía Y era mexicana O sea Dijías Bueno Pues son gringos Son pendejos No saben la cultura Como nosotros A veces también No sabemos otras culturas Pero Era una reseña mexicana Y decía Pues la música Está bien simple Wey O sea No mames Wey Eso es una pendejada O sea No puedes criticar Cuando sabes Que la música Está basada En una cultura Wey Pues es que la música Está simple Cabrón Pues eso Que te dice Tío Oscar No no Obviamente Es ignorancia Del trasfondo Del juego Y también Obviamente Estoy de cierta manera A favor Con que se revise Un juego Por lo que es Y no tanto Por el background Pero si en este caso Te tienes que poner En los zapatos Bueno no en los zapatos Pero tienes que poner En el mood Que el juego te pide Y si el juego Se trata de una cultura Ancestral O prehispánica O lo que sea Si algo muy particular Pues tienes que considerar Que tiene que ir Alrededor de eso Y es imposible Por ejemplo Exigir un juego Japonés Feudal Que tenga música metal O algo así Porque no iría Con esa Tiene que ser integral Yo creo que Desde que ves Esa banda Que hace esas reseñas Que son los mismos Que en sus videos Le ponen metal De fondo Ya güey Tira su puta opinión A la chingada A mi me gusta el metal Pero no mames No pones puto Oye pero te hablas De japonés El vividor Este como se llama De Vividor El de megaman Y nafune Y nafune Ese pinche japonés Hizo eso Y le metió roca A sus juegos Pero bueno Estaban basados En el pedo feudal Pero no es pinche Pornor Hardcore Es un pinche Heavy metal Chido Pero bueno Volviendo al juego O sea Te notas La primera Que tiene muchas influencias De otros grandes títulos Aquí la más fuerte Y los mismos de Molaca Lo han dicho Y pues es Zelda De hecho hay unos Enemigos Que dicen No mames La calavera Que sale en Ocarina of Time Las skulls De esas mamadas Y dices Esta es influencia El modo de juego El combate Los quests Que tienen Son simples También decían Pues es que están Muy simples Pues si cabrón Pero también Tienes que ponerlo Que nos gusta No es un juego Indie Que se hizo Con recursos Limitados Low poly Este O sea Definitivamente Como te digo Tienes que poner Saber de que Estás revisando Y saber que No estás revisando O haciendo un review De un juego triple A Es lo que decías Hace rato del hype Yo creo que el mexicano Se puso un pinche hype Y lo que más me duele Que fue pinche Pranza mexicana Que se pusieron En la vara bien alta Cabrón De que Ah ya lo probamos En E3 O donde lo probamos Y pues es como un Zelda Pues esperaban Que fuera un puto Zelda De esas malditudes Yo ayer a Shiro Le pregunté dos cosas Precisamente Yo estoy de acuerdo En que tienes que jugar Un juego Desde la escala En la que está Entonces esta madre Es algo indie Que cuesta 250 pesos Desde ahí no puedes esperar Que sea un puto Zelda Breath of the Wild Pero yo le decía Wey Te siente Te vende la ilusión Wey De que es algo Le digo Tiene límites claros Y me dice Si Pero le digo Te vende la ilusión De que De la libertad De la chingada Y el me dijo Que si wey Y dije Arre wey Ya con eso Estas dos son Dos cosas muy importantes Para mi ya Este Lo que les dije También fuera de cámara Si el gameplay Está bueno O sea Está bien logrado Pero No es perfecto O sea Desafortunadamente No tiene No tiene un aim Manual Todo es auto aim Y de repente Cuando están los enemigos Les decía Sientes que te pegan Por fallas del control Por fallas en el diseño del control No porque tú estés pendejo Como le dije Si te pegan en Breath of the Wild Es porque estás pendejo Wey Y aquí de repente Si sientes wey Que la cámara Como que no alcanza A reaccionar bien Pero no es algo injugable O sea Si me explico O sea Tiene sus limitaciones claras La ilusión te la vende Como un Zelda Que no es Breath of the Wild O sea Como era un Ocarina of Time Tal vez De ese tipo Que tú sabes Que estás en un mundo Seudoabierto Por así decirlo Pero si tienes sus límites Claros Obviamente Eso hay que resaltarlo Pero de ahí en más Criticándolo con la lupa Que lo debemos medir A mí este so far Se me ha hecho un muy buen juego Y les digo Felicidades cabrones A los de Lienzo Que hicieron un buen trabajo Y ojalá de aquí Les salga dinero Les salgan los fondos suficientes Para que hagan algo más ambicioso Sí Exacto O sea Yo creo que Es como una buena Primera impresión Que tenemos del estudio No es perfecto Obviamente Pero puede mejorar A mí lo que yo sí diría Es que si ganan la lana Que hicieran otro juego Pero que ya Ya paren en los estudios mexicanos De hacer juegos de aztecas De taronaras De todo eso Eso es lo que me cara De los desarrollos mexicanos John Pantley El que reseñó el John Pero pues van Ya se acabó el show Vámonos rápido Gracias por seguirnos Suscríbanse Y métanse a whatfargus.com Ya le ponemos noticias Ahora sí Waffles Gracias señores Por acompañarnos Esperemos que les haya gustado el video Punque Contento de estar aquí Los quiero Y arriba las chivas Dice Oscar Pues gracias por acompañarnos Disfruten el show Disfruten el podcast No olviden Escucharnos También tratamos temas Muy interesantes ahí Así es Y porque el Oscar Siga viniendo Nos vemos Hasta la próxima Chao